Luego de seis meses al frente de la Casa Blanca, los analistas califican a Donald Trump como un niño enojado, un obsesivo por la red social de Twitter, pero sobre todo de ser un gran mitómano. Y es que el río de falsedades que brota del mandatario y de sus portavoces crece todos los días. Una colección de hechos que no ocurrieron o que ocurrieron al revés y que pese a no sostenerse en ningún tipo de dato u observación empírica siguen siendo repetidas o justificadas públicamente por el gobierno de Washington. El portal Politifact que mide la veracidad de las declaraciones de políticos indica que una media estimada de mentiras se ubica en 25%, como registraba el exmandatario Barack Obama. Sin embargo, la cifra quedó pulverizada con Trump, cuyas declaraciones falsas se encuentran en un 70%. Para los analistas existen varias teorías sobre la mitomanía de Trump. Una de ellas es que el mandatario no miente, sino que dice falsedades. Es decir, mientras que el mentiroso sabe que está mintiendo, el segundo puede realmente creerse sus falsedades. Por ejemplo, Trump afirmó que perdió el voto popular de noviembre por la participación ilegal de entre 3 y 5 millones de inmigrantes sin papeles, una acusación infundada e inverosímil. Otro punto es el severo narcisismo de Trump, quien niega cosas fácilmente verificables, como por ejemplo el número de gente que asistió a ver su investidura. Su portavoz aseguró que se juntó más gente que nunca en la historia, y punto, cuando las fotografías e imágenes aéreas, testigos y los medios que estuvieron ahí corroboraron lo contrario. Pero Trump no solo dice mentiras para protegerse, reforzar su posición, atacar adversarios, justificar sus políticas con datos falsos de crimen o terrorismo, sino que también lo hace con detalles que no tienen ninguna importancia. El día de su investidura llovió, y la lluvia cayó sobre el mandatario y sobre cientos de miles de personas que accedieron a su discurso. Sin embargo, el día siguiente, Trump negó que hubiera llovido. Aquí surge una teoría. Donald Trump miente, pero puede ser de manera casi involuntaria, por un supuesto trastorno de la personalidad, como denunciaron hace unos meses 35 psiquiatras en una carta abierta. La carta argumenta que el severo trastorno narcisista del mandatario le hace distorsionar la realidad para adaptarla a su estado psicológico, atacando los hechos y a aquellos que les proporcionan como periodistas y científicos. No obstante, y a pesar de la enorme frecuencia y aparente irrelevancia de sus mentiras, Trump sigue en esa línea. Un equipo de investigación indicó que tan solo sus primeros 137 días al cargo, mintió 623 veces. Para los expertos, las mentiras de Trump pueden ser una táctica, un hábito, un arma política o simplemente le permiten vivir fuera de la realidad, pero dentro de la suya. Esto fue Vertigo Mundial.